hola qué tal amigos hoy vengo a hablar un poquito más a darle más información acerca de la nueva herramienta de virtual dj 2021 estoy hablando de los steams que como todos sabemos se encuentran acá localizados actualmente ya me imagino que han de haber intentado usarlos para eliminar la voz con la instrumental etcétera y también tengo que informarles que también posee una nueva forma de poderlos aplicar se encuentra acá en lo que es la sección de los padres para los que tienen controladores compadre ya se encuentra disponible acá eso es muy importante pero la información que traigo acerca de ello es la siguiente tenemos la actualización actualmente de pc 0 4 2 en esta versión y la anterior hemos visto algunos cambios en lo que se trata la parte de desempeño esta parte de desempeño virtual día y ha trabajado mucho ya que la nueva juguetito que nos ha puesto ahí de los steams necesitan computadoras o también controladores que sean de muy alta capacidad suele suceder ya que en mi caso por ejemplo él no lo realiza rápidamente como yo lo quisiera y toma tiempo por eso agregado estas tres opciones acá más de alguna de estas te va a servir y te va a aparecer y otra ten cuidado al usarla porque te puede llenar lo que es tu memoria externa voy a demostrar las tres opciones que ha puesto en nuestro sistema de configuración perdón el primero vendría siendo este que tiene check en crear manualmente el segundo vendría siendo siempre crear y el último precalculado por decirlo así en crear manualmente vendría siendo de esta forma y yo tengo por acá unos vídeos donde lo vamos a usar por ejemplo voy a usar esta está cargando vemos que cuesta un poquito más pero es el vídeo y es la calidad ahorita está lo que es preparando lo que es el vídeo para usarlo a lo que sería el 100% a la capacidad de los streams verdad vemos que cuesta un poquito y esto vendría a ser cada vez que yo cargo una canción el programa va a tener que analizar una y otra vez lo que es la canción pero para eso existe la segunda parte que vendría siendo esta donde dice siempre crear si yo le doy check a esta y lo dejo ahí veamos yo voy a cargar lo que sería esta otra canción a este lado vemos que hace lo que es el mismo proceso ahora ya la cargó puede usarla ahora está reanalizando lo que es la canción para poder llevar a cabo lo que es el uso de los de los streams vamos a esperar que cargue esto es lo que estaba hablando necesitamos un equipo de alta capacidad para poder realizar esto vemos que ya cargó pero vean vamos a dirigirnos ahora lo que es donde está ubicada esta canción quiero que tomen en cuenta y pongan mucha atención a esto voy a abrir lo que es el folder donde está ubicada la la canción y vemos esta es la canción original y me dice que tiene 22.9 megabytes ese es el espacio que ocupa la canción 4 y ahora vemos que nos ha creado un archivo este archivo ocupa el espacio de 16.1 megabytes estamos diciendo y por 6 megabytes por poco duplica lo que es el vídeo está un poquito muy pienso yo un poquito gana mucho espacio quieres tengo un terabyte de música voy a terminar con casi 2 terabytes de música así que tomen en cuenta eso y si haces el proceso este verdad no es malo por lo siguiente razón me salgo de acá una vez más mira acá apareció ya un nuevo icono que representa que la canción ya no necesitas por ejemplo si yo la cargó acá es súper rápido súper rápido no tiene que esperar nada está la canción ya lista y preparada para usar los steams no hay ningún problema lo único que sería y creo que la desventaja sería esa la capacidad de nuestra memoria externa se va a agotar totalmente ahora en la otra parte tenemos una opción más que vendría siendo este la de precalculado el uso solamente precalculado esta sección si yo la la activo y luego me voy a usarla por ejemplo quiero utilizar esta canción digamos vemos que carga rápido es chévere pero al momento de usar lo que son los steams no vamos a tener el resultado 100% que queremos porque es algo precalculado prácticamente este no funcionaría verdad así que tenemos esas tres opciones si tu computadora no es de alta capacidad y tiene problemas y vas a hacer una fiesta olvídate de los steams y pone el precalculado que no va a tener ningún problema en lo que es cargar vemos ahora si tú tienes demasiado espacio en tu memoria puede hacer el número 2 y que vendría siendo lo que es el crear siempre y yo me quedo con este que vendría siendo el crear manualmente porque en realidad no tengo mucho espacio para estar almacenando eso y muy chévere espero que le sirva a alguien este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial